Alrededor de mil personas participaron en la marcha convocada por los secundarios en la Plaza Italia. Primero hemos planteado cómo la sordera y la autocomplacencia mostrada por el presidente Sebastián Piñera en su cuenta pública refleja la actuar de una ley política que no quiere abrirse a los cambios que Chile necesita y por otra parte la decisión de hoy día refleja que quieren invisibilizar, que quieren coartar este espacio, de este movimiento estudiantil que debido a la sordera mostrada el 21 de mayo ha incendido una chispa de una movilización ascendente que se está viendo con las tomas en los colegios, que se está viendo con la paralización de la universidad y se está viendo también con la movilización en las calles. Hasta el metro Baquedano llegaron principalmente estudiantes de las universidades de Chile, Alberto Hurtado y Academia de Humanismo Cristiano, lugar en que la FEC había solicitado avanzar un tramo por la Alameda, trayecto que no fue autorizado por la Intendencia. La mayoría se instaló pacíficamente en el cruce con Vicuña Maquiena, donde durante una hora esperaron poder traspasar el gran contingente de fuerzas especiales que se encontraba en el lugar. La manifestación se desarrolló sin la presencia de encapuchados. Los incidentes se iniciaron solo cuando Carabineros comenzó a reprimir y un grupo se enfrentó en los alrededores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!